Tres, dos, uno, ¡Cállese! Señoras y señores, la mesa está servida. Saludos para el señor Peña hasta Santa Marta. Paladito del equipo amarillo debe estar molesto en casa. En este momento toda la familia Peña en sintonía. ¿Por qué? Porque el equipo amarillo puede ser barrido. Dije, puede. Ojo, porque todavía está esta competencia y tiene la oportunidad de ganarla y forzar todo a un desempate. Eddie Kelly contra Ross. Eddie Kelly avanza. Ross también le ganan con un par de pasos por delante. Resbala. Eddie Kelly llega al lugar donde tiene que hacer el cambio. Dos pies sobre el cubo. El regreso. Podrá recortar la china. Marina avanza el equipo amarillo. Sería la cuarta derrota al Lilo para el equipo amarillo de perder la tarde de hoy. Pero la competencia es como ve todavía. Hay que dejar que todo continúe, que todo fluya. Avanza Ian contra Juan en el campo de batalla. Sus primeros días, sus primeros pasos. Juan como novato aquí no tuvo la oportunidad de competir la semana anterior. ¡Avanza los chicos! De muy buena manera. Le toca a Juan demostrar. Ya hemos conocido cómo compiten los demás competidores dentro del campo de batalla. ¿Y qué tal tu desempeño? Avanza una retención en el carril amarillo porque Ian no colocó los dos pies a la hora de bajar el cubo cuando iba hacia el pañuelo. Ahí está Rachel avanzando. Vamos a ver si puede recortar la pequeñita del campo de batalla. Juan avanza Alfredo. Y el equipo de Carlota quiere buscar la barrida la tarde de hoy. Quiere buscar la barrida y recordamos que también ganó la prueba lúdica. Así que, si ganan esta prueba, serán con un día perfecto los competidores del equipo rojo. Y como usted ya lo dijo, estarían en una cuarta victoria al minuto. Peligroso esto. Peligroso. Recordamos en la temporada pasada qué sucedió. Pero no voy a decir nada para no salar a los competidores. Lo cierto es que sigue avanzando la competencia. Brian sale a toda velocidad para tratar de recortar la distancia. Lo hace de muy buena manera. Ya tiene el pañuelo en mano. Y el de regreso. Dimas sale de la estructura y hace el arriba o abajo para darle la oportunidad a Paola Viale. Una competencia bastante exigente a nivel de brazos. Toda la estructura para poder avanzar tienes que sujetarte de los brazos. Y si quieres avanzar lo más rápido posible, tienes que aplicar mucha fuerza de espalda. Y poder guindarte a la estructura para dar pasos más largos. Y los competidores que de repente no tienen tanta fuerza en los brazos, tratan de apoyar lo más que pueden los pies. Pero esto implica que avances mucho más lento porque tienes que ir con mayor precaución. Cuando tienes mayor soporte, mayor fuerza de agarre en el tren superior, te da más seguridad para ir más rápido. Sin temor de que te vas a caer porque sabes y puedes estar seguro de tus extremidades superiores a la hora de una caída y evitar cualquier lesión. Sigue avanzando la competencia en manos del equipo rojo. La ventaja justamente lo que acaba de ocurrir con el señor Moya. Ya él se guindaba, se resbalaba y confía en sus extremidades superiores para quedarse guindado y no cae de la estructura. Eso quiere decir que el entrenamiento está haciendo efecto para el señor Moya porque tiene buen soporte en sus brazos. Avanza la competencia. Coco regresa para dar la campanada. Sale Claudia Tapasco. Pasito a toda velocidad para tratar de disminuir la distancia. Pero se ha hecho complicado para el equipo amarillo. Uf, resbalaba Sol también. Al principio la estructura se recupera y avanza nuevamente. Claudia con el pañuelo en posición. Tocaba con un pie. El equipo la corrige. Dicen, corrige para que no haya retención. Lo hace, pero eso le hace también perder unos cuantos segundos. Y sale nada más y nada menos que Jean Motelo por el equipo rojo. Sabemos que es un competidor muy rápido y esto es peligroso para el equipo amarillo porque puede sacar una ventaja bastante amplia. Sin embargo, por parte del equipo amarillo sale Kevin a toda velocidad. Un competidor que aprovecha sus extremidades también para avanzar lo más rápido posible. Arriesga en las alturas para avanzar más rápido y tomar el menor tiempo posible. Lo está haciendo de muy buena manera. Sin embargo, la distancia del equipo rojo es bastante amplia. Rosemary llegando a la etapa final de la estructura. Va a tomar el pañuelo para regresar al circuito. Esperan en campana. Eddie Kellis sale a toda velocidad la competidora del equipo amarillo. Y después de esta pasada de las dos competidoras experimentadas, se avecina la pasada de los dos novatos. Juan y el señor Ian. Sale a Juan a toda velocidad. Vamos a ver si Ian en esta vuelta puede hacer la milagrosa para el equipo amarillo porque el equipo rojo se ha mantenido y no ha bajado, no ha dejado que el equipo amarillo recorte esta distancia. Muy buenas pasadas para el equipo rojo. Se avecina una posible barrida en esta competencia el día de hoy, señoras y señores. Daniel, si el equipo amarillo no gana esta prueba, va a estar en posición complicada porque ya serían cuatro victorias para el equipo rojo en fila. Y ojo, que me parece que el equipo amarillo tiene, de manera individual, tiene muy buenos competidores en sus filas. Pero bueno, por ahí no le ha estado saliendo la cosa bien al equipo amarillo. Hay que aplomar, hay que hacer las cosas bien. Hay que tratar de buscarlas, encontrar las debilidades del equipo para entonces empezar a trabajar en ello. Pero avancen por acá, once campanadas, pero la distancia favorece de muy buena manera a los escarlatas. A la campanada, retención en el carril escarlata. Esto es lo que espera el equipo amarillo, pero también esperan de que la competidora que está en el carril entonces sea rápida para aprovechar cinco segundos. No que se resbale como acaba de pasar en este momento. Y ahí entonces baja el rendimiento de los competidores porque es muy complicado para ellos poder recortar. Porque a pesar de que hubo cinco segundos de retención, no se vio reflejado para nada en el marcador. Avanzando Brian, de muy buena forma para el equipo amarillo. Dime que te diré lo que se viene más adelante en la telenovela purga, más vista en Panamá. Día streaming. Cuando termina, el equipo amarillo se empiezan a molestar. Se suben los ánimos avanzando. Por acá, Niki, de muy buena forma, pero hay media vuelta y un poco más. Cuando estamos entrando, Sandra, en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia y también hay que resaltar que el equipo amarillo tiene una baja importante hoy. La mamacita Marlén tuvo problemas de salud, se ausentó el día de hoy. Así que esto probablemente esté perjudicando muchísimo al equipo amarillo. Saludos a Marlén. Esperamos que tenga pronta recuperación. Bendiciones para usted y que la esperamos de vuelta acá en el campo de batalla lo más pronto posible. Esperamos que sea el día de mañana. Sigue avanzando la competencia a favor del equipo rojo. Estamos en el último minuto ya y faltan prácticamente 20 segundos de competencia. Cocolín tratando, metiéndole salsa, extendiendo las piernas lo más que puede para tratar de recortar. Llegando a la campana y darle la oportunidad a Claudia Tapasco. Pero solamente restan 8 segundos y esto prácticamente terminará en la campana. Sol con el pañuelo en posición. Avanza por el circuito. Cumple con la norma de los dos pies. Cierra con la última estructura. ¡Campanada! ¡Y los 300 puntos!